Te vemos en breve. Seguimos hablando de PCC, pero esto es como de película de mafiosos, a lo mejor, sí, creo que sí, porque son las mojarras. Un padre heredó a su hija el liderazgo de una banda criminal, sí, es como de película, está de acuerdo. Autoridades ahorita están tras ella. Vea, por favor, conózcalos. Ella es Verónica Monserrat, alias Lamonce, un objetivo prioritario para las autoridades capitalinas. Pero, ¿por qué? Lamonce es la líder de la banda criminal Los Mojarras o Los Jaivas, que opera al sur de la Ciudad de México. Asumió este puesto en el grupo delictivo desde el mes de agosto, tras la detención de su padre, Rodolfo, alias El Mojarras, fundador de la banda. A El Mojarras se le liga con al menos tres homicidios y actualmente está bajo proceso por narcomuniteo. Rodolfo formaba parte de la banda criminal Los Maceros, quienes operan en las alcaldías Tlalpan y Magdalena Contreras. Sin embargo, tras un conflicto se separó de ellos, es entonces que fundó su propia organización delictiva. Investigaciones señalan que El Mojarras tenía planeado asesinar al líder de Los Maceros, Jesús Eduardo Álvarez, El Chucho Macero, quien fue detenido en la alcaldía de Cuyacán hace cuatro meses. Con su llegada a la cima del organigrama, Lamonce se convirtió en la encargada de recolectar el dinero de la venta de los predios que invaden con uso de violencia. Otra de sus tareas es tras la logística para la distribución y venta de narcóticos que realizan en San Miguel Topilejo, zona donde principalmente operan. Montserrat, junto a dos de sus colaboradores, son los tres delincuentes que faltan por detener para que la primera estructura criminal de Los Mojarras sea desarticulada por completo, pues desde junio pasado la policía capitalina ha detenido a nueve integrantes de esta banda criminal. Es por ello que Lamonce, de quien se desconoce su edad, es un objetivo prioritario. Para Imagen, Iván Mejía.